Esto es Brawl Stars Hoy te explicaré todo lo que necesitas saber del nuevo evento que llegará dentro de poco Brawl Clásico Así que quédate que resolveré todas tus dudas Y realmente aprecio que muchos me estén pidiendo que explique el cómo funcionará el sistema de megacajas durante el evento Ya que eso me permite entender y saber que ustedes confían mucho en lo que explico y cómo lo explico Así que tranquilos que intentaré resolver todas sus dudas Y lo primero de todo es que el evento iniciará el 12 de julio y finalizará el 31 de julio O sea, ahí podemos estar seguros que el evento tendrá una duración de casi 3 semanas Entonces, a partir de ese día, ustedes podrán disfrutar de nuevos modos de juego Luchar para conseguir una skin de hipercarga que ya vendría a ser la segunda en el juego La segunda para un Brawler Por skins clásicas rediseñados Y sobre todo, lo más esperado Y que sobre todo, la comunidad espera abrir un montón Que son las megacajas Pero, ¿qué tendremos en ese evento de Brawl Stars clásico? Pues chicos, tendremos varias cosas como ya les adelanté Como son los nuevos modos de juego que están totalmente inspirados en Brawl Stars clásico Donde ellos es la fuente del evento El primero de ellos es la lucha de espejo O sea, tanto tu equipo como el rival jugarán con el mismo Brawler Pero, sé que por ahí preguntarás ¡Panzer! ¿Y cómo sabré con qué Brawler me toca? Pues chicos, eso dependerá exclusivamente de la rotación del sistema de ese nuevo modo de juego Pero claro, para que no te aburras jugando con un solo Brawler Tanto tu equipo como el equipo rival Pues el sistema contará con tan solo 21 Brawlers O sea, los primeros 21 Brawlers que fueron lanzados desde que fue lanzado el juego oficialmente Entonces, sabrás qué Brawlers son Pero, nunca tendrás la seguridad que el sistema te elegirá tal Brawler ¿Correcto? Ahora, el segundo modo de juego será Recámara de Brawlers Pero, ¿cómo funcionará eso? Pues, se jugará posiblemente en un mapa de supervivencia Donde cambiarás de Brawlers o te transformarás una vez que elimines a un rival Solo que, aquí, cambiarán de Brawlers en todo momento Y ganarás la partida si eres el primero en terminar el ciclo de eliminaciones Ahora, para ambos modos de juego Pues, se utilizará un mismo modificador Llamado modificador clásico Los Brawlers tendrán un límite de nivel 9 Y solo tendrán una sola habilidad estelar Ya que, chicos, los gadgets, los refuerzos, las hipercargas Son accesorios que no se comprenden como parte de Brawl Stars clásicos No existían en los primeros años Es por eso que tiene esas especificaciones Y de alguna manera, pues, volverás a vivir a como era antes el juego Siempre y cuando eres antiguo Pero, y si eres nuevo, como que no cambia tanto Porque, posiblemente, todavía tienes Brawlers que apenas tienen una sola habilidad Pero bueno, de igual forma, será divertido Es divertido Supongo que, también, de esa manera, las partidas en el evento Serán más equitativas y rápidas Sobre todo para el matchmaking Ahora, aquí viene la parte más importante Ya que, cada vez que participas Cada vez que ganas las partidas Ahí irás consiguiendo fichas estelares ¡Ojo! Este ítem, pues, también fue retirado del juego Pero ahora, será muy importante conseguirlas Para abrir megacajas Acumular ciertas cantidades Y una vez logrado eso Adquirir una nueva megacaja Entonces, chicos, ahí, por partida Ganarás una sola ficha estelar Pero, la pregunta que todo el mundo se está haciendo es ¡Panzer! ¿Qué conseguiré en las megacajas? Pues, en principio Para el que ya abrió alguna vez las megacajas Pues, sabrá cuáles eran las recompensas Más o menos lo que da los drops ¿Correcto? Solo que, era más emocionante para algunos Sin embargo, esta vez Consistirá de brawlers Blints Skins Monedas de oro Puntos de fuerza Y, sobre todo, gemas, chicos ¿Y saben por qué? Porque una megacaja sin gemas No es megacaja Entonces, ya de por sí En este evento, chicos Tendremos muchas cosas importantes Para conseguir Y qué conseguir Solo que, así como ocurrió En el evento anterior Donde, por completar O llenar un huevo monstruoso Enorme Conseguíamos Una skin de hipercarga para Bass Pues, chicos Esta vez También ocurrirá lo mismo Porque Podremos conseguir, chicos Otra skin de hipercarga Pero Para Rico Rico soberano Además De skins Como Shelly estelar Que es enorme Es muy, muy bonita Para Dynamite bombardero Brock comisario Shelly Sheriff Ricochet Para Bull También Skins muy bonitas Y skins de Frank Frank Cavernícola Y Prehistórico Skins clásicas Que ustedes La podrán conseguir En las megacajas Así que, chicos El único consejo Que puedo darles Es que Se vayan preparando Distribuyan bien Su tiempo Para que puedan acumular Muchas fichas Y conseguir Muchas megacajas Recuerden Que todos los recursos Todas Las skins Y más Solo se podrán conseguir Jugando el evento Realmente Es un evento Que no se lo pueden perder Ya que Esta vez A comparación De eventos anteriores Está otorgando Más recompensas Más skins Y hasta Brawler Ahora Una pregunta Que me estuvieron Haciendo Es Panzer Las megacajas Se abrirán Una por una Tal y como Sucede Con los drops Pues no Porque esta vez Tú tendrás El control De ellas O sea Si tú decides Acumular las megacajas Para luego Hacer tu Mega apertura Ese término Siempre se utilizaba Sobre todo Para las megacajas Pero Si tú decides Abrirlas Todas Al mismo tiempo Pues Podrás hacerlas Ahí Supercell Ya aclaró Ya confirmó Que podrás hacerlo Y Si no Pues A ver Las abrirás Una por una O como tú lo desees Posiblemente Conseguir demasiadas Fichas estelares Chicos Sea el punto Principal Del problema Para algunos O muchos jugadores Pero chicos Intenten hacerlo Intenten conseguir Lo mucho Que se pueda Recuerden que Las fichas estelares Se concederán Desde la primera Victoria Ellas se consiguen Como ya lo dije En los modos De juego Del evento En determinados Mapas Del evento De trofeo Ojo Y también Se podrá obtener En misiones especiales Semanales Y sobre todo Chicos En un próximo desafío Que claro También se desarrollará Dentro O durante el evento Así que chicos El evento Estará muy bueno Estará muy divertido Será muy entretenido Y que obviamente Una vez más No te los puedes perder En serio Debes jugarlo Si o si Porque hay demasiadas Skins Y Brawlers Que si o si Debes obtenerlas Si por ahí Tienes alguna duda De cómo será el evento Pues escríbelo En los comentarios Que te responderé O si no Lo traigo también En un video Para resolver Esas dudas Que posiblemente Otros También la tengan Gracias por venir Al video Y conmigo Es todo por hoy Nos vemos Mañana Chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!